En la comarca lagunera fue hospitalizado para su atención médica en un osocomio de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, Carlos Jesús Esquivel Juárez, de 18 años de edad, con domicilio en el ejido Esmeralda del municipio en mención, quien fue herido por un arma de fuego en la región del tobillo izquierdo. El hoy lesionado circulaba a bordo de una bicicleta por la calle principal del ejido de su residencia, cuando llegó al entronque de la carretera que conduce al ejido Jaboncillo, donde dos sujetos desconocidos le salieron al paso, quienes sin mediar palabra lo agredieron huyendo del lugar.